CAPÍTULO 2 RAÍCES DEL CAMBIO FLASHBACK El pasado de Gabriel Vega, 32 años antes de su ascenso a la alcaldía, estaba marcado por las mismas calles que ahora busca transformar. Gabriel Vega, a sus 12 años, sorteaba las calles estrechas del barrio Medinilla. Esquivando charcos de agua estancada y montones de basura, el hedor a humedad y desperdicios impregnaba el aire, pero para Gabriel, era el aroma familiar de su hogar. Se detuvo frente a un edificio vetusto, cuya fachada se desmoronaba como las esperanzas de sus habitantes. Allí, en un pequeño parche de tierra entre el concreto, su madre había plantado un jardín improvisado. Dientes de león, verdolagas y malvas silvestres se abrían paso entre las grietas, resistiendo tercamente en ese suelo pobre, al igual que los habitantes del barrio. Mira, Gabriel, le decía a su madre mientras regaba las plantas con ternura. Incluso en el lugar más inhóspito, con cuidado y determinación, algo hermoso puede crecer. Esas palabras se grabaron en su mente, convirtiéndose en la semilla de su futuro idealismo. Años después, un Gabriel adolescente observaba impotente cómo las promesas de mejora del ayuntamiento se marchitaban sin dar fruto. Los políticos venían en época de elecciones, sembrando esperanzas que nunca florecían. Una tarde, mientras ayudaba a su padre, un honesto policía de barrio, Gabriel vio cómo éste rechazaba un sobrelleno de dinero ofrecido por un conocido micro comercializador de drogas. Papá, ¿por qué no lo aceptaste? Preguntó Gabriel, consciente de las dificultades económicas que enfrentaban. Podríamos haber arreglado el techo que gotea. Su padre lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Hijo, la corrupción es como la mala hierba. Si la dejas crecer, eventualmente ahogará todo lo bueno a su alrededor. Nuestro deber es arrancarla de raíz, no alimentarla. Los días pasaron, y aunque el incidente quedó atrás, el peligro no tardó en manifestarse. Un mes después, su padre fue encontrado muerto en un callejón, supuestamente víctima de un robo. Pero Gabriel, y todos en el barrio, sabían la verdad, había sido silenciado por negarse a ser parte de la enredadera de la corrupción. En el funeral, bajo la lluvia que parecía llorar con ellos, Gabriel hizo un juramento silencioso frente a la tumba de su padre. Prometió que cambiaría Icaria, que limpiaría la ciudad de la corrupción que la consumía desde dentro. Mientras la última pala de tierra caía sobre el ataúd, Gabriel sintió una transformación interior, como una semilla que brota, decidida a crecer a pesar de la adversidad. Te lo prometo, papá, susurró. Haré lo que sea necesario para transformar Icaria. Lo que sea necesario. En ese instante crucial, Gabriel no podía prever cómo esa silenciosa promesa ante la tumba de su padre germinaría en su interior, transformándolo en el enigmático alcalde que, años más tarde, dividiría a Icaria entre quienes lo veían como un salvador, y aquellos que desconfiaban de sus métodos poco ortodoxos. Mientras la lluvia amainaba y Gabriel se alejaba del cementerio, las semillas del cambio ya habían sido plantadas. El camino que lo llevaría de las calles empobrecidas de Medinilla a los corredores del poder en el ayuntamiento de Icaria, sería largo y sinuoso, lleno de decisiones difíciles y compromisos morales. ¡Suscríbete al canal!